Una más de las recientes producciones académicas del proyecto editorial de nuestra universidad a continuación. Hola, ¿qué tal amigos de Multiverso UAS? Es un placer estar con ustedes de nueva cuenta, en esta ocasión con una invitada muy especial. Ella es la doctora Susana Barragán, de la Unidad Académica de Ciencias de la Salud y también de la Unidad Académica de Odontología, que nos estará hablando sobre este material que trabajaron en conjunto, un manual de histología para las dos unidades que acabo de mencionar. Doctora, ¿podría platicar al público que nos está viendo qué consiste este manual? Claro que sí, antes que nada, buen día a la audiencia de Multiverso, buen día maestro Carlos, gracias por la invitación. Estamos muy contentos dentro de la Academia de Histología, como ya platicaba el maestro Carlos, la Academia de Histología, de las unidades tanto de Odontología como de Medicina Humana, del área de Ciencias de la Salud. Somos una academia que hemos estado trabajando arduamente desde los inicios, desde que nos conformamos en pro del avance del estudio para que nuestros alumnos puedan aprender más adecuadamente la histología. Entonces, hemos acuñado ya un compendio que podemos decir es nuestro proyecto, que es nuestro manual de histología. La histología es una ciencia básica muy importante que se imparte en el primer año tanto de las carreras de Medicina como de Odontología. La histología es una materia muy importante porque se va a relacionar con otras materias más que se ven durante el primer año de formación de estas carreras. La histología trata sobre la observación, el estudio a nivel microscópico de todos los tejidos que integran los órganos de nuestro cuerpo. Entonces, hablaría de la estructura, cómo se va a través del microscopio cada una de las células de nuestros aparatos y sistemas. Y por eso se relaciona perfectamente con otras materias como son la anatomía, embriología, introducción a las ciencias morfológicas, etc. Como Academia de Histología, ya tenemos nuestro manual de histología, en donde hemos ya ejemplificado o sintetizado el material de histología en 15 prácticas, escogiendo los temas, pues obviamente importantes, abordando desde temas básicos, como de introducción, como son, por ejemplo, el de la técnica histológica, habrá tejidos básicos. Y luego ya pasaríamos a ver temas como corresponden a la histología especial, abordando ya aparatos y sistemas, como histología de aparato digestivo, de aparatos reproductores masculino-femenino, ¿verdad? También de este sistema endócrino. Entonces, estamos muy contentos con este logro. Vamos a tener la primera generación que va a utilizar este primer manual de histología. Y lo hicimos con mucho cariño para todos nuestros alumnos, ¿verdad? Esperando que sea el material más acorde para su enseñanza y su aprendizaje de la histología. Eso sería lo que podíamos comentar en nuestro manual de histología, maestro Carlos. Muy bien. Pues enhorabuena, doctora, por este material. En verdad, es el segundo que sacamos en el programa editorial para la unidad académica de medicina. Son materiales que se han trabajado durante tiempo, que es el trabajo de un equipo de maestros y que de alguna manera lo hemos logrado sintetizar como un libro de texto. Quedó, la verdad, es un trabajo muy extenso y que lo hemos editado para que lo puedan obtener los alumnos y trabajar con él a lo largo del semestre. Seguramente lo van a poder tener en la unidad académica, que es donde se estará entregando este material. Y queremos invitar también a todos los docentes de las distintas unidades académicas a que se acerquen para poder producir sus antologías o sus manuales para que tengan una calidad de trabajo como la del material que ahora presentamos. Y bueno, pues le agradecemos la presencia, doctora. Muchas gracias por brindarnos este espacio. Y también ustedes, queridos televidentes, nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.